La paternidad era muchos antes que sí, y yo era muy chica y como que siempre lo íbamos estirando hasta que bueno, me sentí preparada de ser mamá y bueno, y llegó Julieta. Y tomaste una decisión en esa vida porque vos ya tenías una carrera hecha, formada, ¿hiciste un parate de alguna manera cuando apareció Juli? Sí, hice un parate, me dediqué 100% a la maternidad que bueno, que para mí es el trabajo más lindo que puede tener una mujer, los niños. Juli y Fabricio. Que llegó después. Fabricio llegó después de sorpresa. ¿Y qué lugar nació cada uno? Julieta es malagueña en España y Fabricio iba a ser griego, pero fue italiano. Bueno, con 7 meses de embarazo me mudé de Grecia a Italia y fue Verones. Mirá, y eso, vos les explicás a ellos, ¿lo entienden? ¿Significa algo? Sí, ellos saben perfecto dónde nació cada uno y siempre decimos, ahora que Juli está más grande, de llevarla, que conozca su lugar. Fabricio nació en Italia, en un pueblito donde el índice de natalidad es muy bajo, es un pueblo donde había gente muy adulta, entonces por cada nacimiento se plantó un árbol y bueno, y le plantaron un árbol y bueno, y me gustaría... Ah, mirá, que se gachina. Sí, es emocionante. Es emocionante. Y sí, porque él tiene su arbolito ahí en Italia. Bueno, también digo, no hay muchas mujeres que dicen, bueno, dejo un poco mi vida de lado y me dedico a la crianza de mis hijos y una vida que, digo, uno puede estar trabajando todo el día en algo que quizá no le gusta, pero vos hacés algo que amabas. Sí, la verdad que a mí mi profesión siempre me hizo muy feliz y bueno, pero también fue un poco esto de que para mí mis hijos es lo más importante, o sea, no hay nada por encima de ellos. Entonces, por eso fue la elección de dedicarme al 100%. ¿Y con Javier ustedes se conocieron y fue amor a primera vista? Fue, sí, bueno, nos conocimos en el 2006 en un evento, al principio, bueno, fue relación de conocerte. Claro, ¿quién se acercó a hablar? En realidad él mandó un amigo. ¡Ay, no! ¡Jobarde! Es que él es muy tímido, no lo iba a hacer. Ah, bueno, ¿te lo perdonamos? Te lo perdonamos. Y bueno, ahí más o menos el amigo rompió el hielo, nos presentó y en ese momento cambiamos MSN, que chateábamos. Porque no había WhatsApp. No existía nada de eso. Y bueno, y empezó un poco así la relación. Y al año de haberlo conocido nos pusimos de novios. Impresionante. ¿Y vos fuiste a trabajar en Europa y allá también? Yo fui, justo me salió un trabajo con un canal de moda a cubrir Barcelona, justamente donde él estaba jugando. Entonces fue todo muy también el destino, viste, que uno dice tenía que ser y... Cuando tiene que ser, tiene que ser. Y bueno, recuerdo una frase que te escuché que dijiste, todavía no eras madre. Sí. Y dijiste, él va a ser el padre de mis hijos. Sí. O qué seguridad. Sí, sí, yo estaba muy segura porque es lo que te digo, él era un deseo que él tenía de ser papá y bueno, y más allá de lo que es él como persona, que se me cae la papa. Es un padrazo, es un padrazo, es un amor enorme que tiene por sus hijos. Qué bueno. Y para mí, yo me siento feliz de haberlo elegido como papá, es maravilloso. Y impresionante tu acompañamiento también, es admirable porque no debe ser fácil ese mundo, ¿no? No, es muy difícil. Siempre los dos supieron manejarse muy bien en cuanto a su intimidad, resguardarla. Sí. Pero imagino que como mujer, yo por ejemplo, yo soy recelosa, muy, pero mal. Yo también. Aunque no se note. No se nota. Entonces, claro, viste, vos te imaginas, yo lo vería hacer en la cancha, viste que las chicas les gustan, los muchachos. No, es que aparte, a mí me escriben las chicas, me escriben todo el tiempo, mensajes, me encanta tu marido. No. Sí, sí, no, es que no hay filtros. Mando la CIA, le averigua el nombre, no se juega. Al principio me hacía problema, pero bueno, digo, bueno, es mío. Es tuyo, pero aparte, sí, yo creo que están hechos del uno para el otro. Eso realmente queda en otro. Ahí está, porque aparte, mirá, ¿te recibiste hace poco? Me recibí hace poco, sí. Roma, felicitaciones. Antes de venir. Gracias. Qué genial. Gracias, gracias. Te recibiste de sommelier. De sommelier. Sí. Porque española, eh, ojo. Ah, disculpa. Venga, tenemos que hacer otra mesa. Claro, tenemos que hacer una mesa. Tendríamos que haber organizado una cata. Para la próxima traigo, para traer vinos de allá. Hagamos una cata, te lo pido, me encanta, porque a mí me gusta el vino. Sí. Qué bueno, bueno, mejor así. ¿Por qué sommelier? Porque me gustó, desde el primer momento siempre me interesó el tema del vino y, bueno, me dije, me voy a poner a estudiarlo. Lo tenía desde siempre en mente, pero bueno, con esto de la maternidad. Y, bueno, este año Fabricio empezó el colegio, bueno, el año pasado, y van los dos, Fabricio de la guardería y Julia del jardín, y dije, bueno, aprovecho y a estudiar. Bueno, me puse a estudiar y un año. Un año. Y ya, listo. Listo. Draga encima. Traga. Te falta algo, te lo pido por favor, Roma. Te lo pido por favor. No, bueno, es que. O estudia. O estudia. Tiene una de familia divina y encima estudia y le va bien. Esa es una bastante nueva, ¿cierto? Esa es, sí, ahora en el verano europeo. Eso es. Ah, y tenemos para mostrarte también algo que a propósito de lo que hablábamos, bueno, encima cocinas, ¿no? No, mirá, te pido que te levantes y te vayas. No puedes estar. Muy bien. Y esa ya es de tu primera. Esa es una producción, sí, para FHM de Portugal. De Portugal. Sí. Qué linda. Sí, sí, sí. Esa es una campaña de ropa interior para acá, para Argentina. Claro, él también sufrió. Él sufrió, sí, claro. Yo te digo que yo veo tu foto y digo, pobre Cristiano también. O sea, no tiene nada que... Sí, igual él no es celoso. Bueno, al menos no lo demuestra. No te lo debe demostrar. Sí, que viste que a veces las mujeres necesitamos volar. Sí, se lame un poco. Claro, tal cual. Viste que un poquito de celos está bien. Sí, pero es como, también es un poco de seguridad, ¿no? No digo eso, no sé. Para mí también. Evidentemente. Yo soy una total. Tenemos para mostrarte algo más. A ver. A las 10 tiene 12. Esas son las fotos. Esas son las fotos, sí. Hermosa. Quiero contar una anécdota de Romanela cuando tenía 6 años. Un día la voy a esperar a la salida de la escuela. Y veo que estaba llorando y sus amigas consolándola. Bueno, ¿qué fue? ¿Por qué lloraba? Se había sacado un 9 en un examen. Ahora les cuento qué pasó. Romanela, a los 5 años, ya sabía leer, escribir, multiplicar, sumar. Tuvo un abuelo que hoy ya no está con nosotros, el abuelo Julio, que se dedicó con mucho amor a enseñarle. Y Romanela, a partir de ese entonces, fue una nena muy aplicada. Era 10, 10, 10. Y claro, ese 9 fue lo que la angustió tanto. Y sus amigas abrazándola y diciéndole que no llore, que ella se había sacado un 6. Y bueno, fue eso. Esa es una anécdota muy linda y la recuerdo con mucho cariño. Este es así, es tremendo. Lo peor que es verdad. Pero, como explicaba mi mamá, tuve mi abuelo, que siempre digo fue mi gran maestro, desde que tengo 3 años, que me enseñaba mucho de la lectura, ya te decía, tenía 6 años y multiplicaba, sumaba, volaba. Impresionante. Y claro, también por ahí eso, demasiada estimulación, yo puro 10 y claro, por un lado estuvo bien también, porque es como que... Te enseñó. Sí, sí, sí. Un poco, por favor.